¡Suscríbete al canal! A punto de hacer que explote la red de esporas porque ellos están sacando mucha energía de ahí y eso va a destruir el multiverso. Así que los tripulantes de la Discovery tienen que detenerlos. Ahora, primero que nada, al principio Lorca se lo ve muy inteligente. ¿Por qué? Bueno, Lorca tenía al ingeniero de su mundo, al cual le sacó toda la utilidad que podía, y después mató rápidamente a su enemigo. No lo encerró para que luego pueda destruirlo, no le dio alguna posibilidad de decir, uh, tal vez esté vivo, tal vez no. No, simplemente lo mató, listo, le pegó un tiro y ya está. Su enemigo está muerto, no va a poder lastimarlo. Perfecto. Ahí Lorca estuvo muy inteligente. ¿Pero qué pasa después? Después, cuando Michael y la Emperatriz van a verlo, él lo mata a la Emperatriz rápidamente. Él simplemente las deja a Michael y a la Emperatriz ahí, sol, ahí. O sea, sin atarlas, sin nada, simplemente las deja con guardias que aparentemente son Stormtroopers, los debió haber sacado de otra franquicia, apuntándoles. Y luego, cuando llegan los de la Discovery, abren fuego y Michael y la Emperatriz matan a Lorca. Ahora, hay una cosa interesante a todo esto, ¿ok? Vamos a contar del lado de Michael. Michael decide apoyar a la Emperatriz, a pesar de que la Emperatriz le hizo comerse a Saru, la mandó al calabozo sin motivo alguno. A pesar de que la Emperatriz acabó con toda la rebelión, bombardeando un planeta entero, matando quién sabe cuánta gente. O sea, a pesar de que la Emperatriz mató a sus hombres de confianza por capricho, a propósito de esa arma disco, era muy peligrosa, no sé por qué nunca la volvió a usar. Pero por algún motivo, Michael quiere ayudarle a ella, en lugar de ayudar a Lorca, o en lugar de intentar acabar con ambos, que es lo que sería lo más sensato. Pero, ok. Lo que hace es, va, se alía con la Emperatriz, y entonces ella dice, tengo un plan. Ah, ¿cuál es tu plan? Bueno, vamos a ir a entregarnos con Lorca, vamos a darle nuestras armas, y luego vamos a utilizar nuestras artes marciales y combate cuerpo a cuerpo para vencer a varios oponentes armados que van a estar apuntándonos. ¡Y funcionó! Y ese plan funcionó, y encima la Emperatriz, después de que todo termine, dice, fue un buen plan. No, fue un buen plan, fue increíblemente estúpido, fue un suicidio, no deberían estar vivas. Vamos a ir, donde hay un montón de gente armada que quiere vernos muertas, vamos a entregarles nuestras armas, y luego vamos a morirnos a golpes con nuestros puños. Bravo, 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 bravo. Y a propósito, ese disparo que hizo Saru desde la Discovery para ayudarlas, si él disparó al lugar donde ellas estaban, ¿cómo sabe que no iba a matarlas con el disparo? Aún si uno puede decir que el disparo lo calcularon para que no les dé, ninguna esquirla iba a seguir volando, o sea, porque esas cosas provocan explosiones, o sea, ellos les disparan con plasma, aparentemente, pero luego todo explota. No tiene el más mínimo sentido. Y la Emperatriz, por Dios, ¿no tiene sentido que la Emperatriz haya durado tanto una pelea a Lorca? Encima la Emperatriz pudo patearle la cara mientras él estaba sosteniéndola adelante, pudo esquivar el disparo de un phaser, pudo superarlo físicamente, o sea, la Emperatriz tiene que ser sobrehumana a estas alturas. Esa perra debe ser un androide del Dr. Zoom de ese mundo. No hay otra manera, aunque si realmente fuese un androide sería demasiado débil para ser un androide. Pero en fin, luego de la pelea, como ya dije antes, la Emperatriz termina matando a Lorca, lo cual me da mucha pena porque era mi personaje favorito. Aunque vale la pena aclarar, siempre existe la posibilidad de que como antes de morir lo tiraron a las esporas, tal vez él esté vivo entre universos y aparezca en visiones o algo por el estilo, pero hasta donde sabemos, por el momento Lorca está muerto, lo cual no me gustó. No me gustó para nada el plan de Michael, fue estúpido y, por Dios, la solución fue tan absurda. Tilly o Lily, no me acuerdo, le dice al ingeniero, hey, podríamos montar la ola de la explosión, y el ingeniero dice, no, sería imposible, a menos que hagamos esto, esto y esto, y yo modifique esto, esto y esto, y luego nos proponemos para hacer esto, esto y esto, y, o sea, todo eso en un instante, lo pensó todo en un solo instante, solo porque ella le hizo una sugerencia. O sea, yo creo que el tipo ya tenía el plan hecho, pero simplemente estaba buscando que alguien le dé pie para mencionarlo por algún motivo. Realmente este episodio para mí bajó mucho la calidad de los últimos episodios que estábamos teniendo, espero que retome un poco, porque la verdad que la serie me está gustando, está mejorando mucho, pero no me gustó para nada cómo manejaron esto. Realmente no me sorprendería que simplemente por algún motivo decidieron que ya querían irse rápido del otro lado del espejo, o sea, que los escritores decidieron, ya no sabemos cómo seguir esto, así que hagamos que todo vuelva normal, y tirar una solución apresurada que escribieron en 5 minutos. No me sorprendería que eso haya sido el caso. Bueno, en fin, gente, díganme qué les pareció este episodio, a mí no me gustó para nada, pero quiero saber qué piensan. Chao. Si te gustó este video, por favor no olvides darle dedito arriba, suscríbete para ver más videos en el futuro, y si puedes apoyarme para que continúe haciendo videos, una donación de al menos un dólar en Patreon sería muy agradecida. Saludos.